Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un capítulo del Christmas Hack Hoy tengo aquí a mi amiga Patri y vamos a hacer un par de locuras en mi cara con un montón de maquillaje, así que esperamos que os guste y bueno, venga ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! Bueno, lo del contouring este, sí, vamos a explicarlo por Dios que va a ser la risa lo del painting este Vale, pues estábamos buscando en Pinterest ideas raras para hacer maquillajes así divertidos en plan de Navidad para no hacer un vídeo así de un tutorial típico ¿Voy dando? Sí, tú dale, yo hago como siempre Y vamos a hacer un... ¿cómo se llama? Bueno, haremos el contouring pero con una técnica que se llama baking o cooking que es para darle 3 kilos de polvos al maquillaje una vez te has maquillado para que... Y después que ingir que ha quedado natural Bueno, vamos a probar la técnica esta a ver qué sale y veremos Y veremos Ay, Patria, me voy a dormir Pues vengo, una siesta ¿Te acuerdas en clase cuando me dormía? Sí, que ríos Sí, que me acuerdas, sí Bueno, a Patria hace 4 años aproximadamente que la conozco nos conocimos en el curso de maquillaje que hicimos y que al final acabamos siendo compis porque estábamos las dos y eran casi clases particulares para nosotras Éramos 4 y 2 se fueron a mitad del curso Sí, y nada, entonces hicimos el curso de maquillaje y también hicimos un poco de caracterización y demás Qué blanca te veo, ¿no? También es por la luz, tranqui Ah, vale Bueno, yo me veo normal, o sea que... Pues eso, que nos conocemos de la escuela de maquillaje y por eso nos daba por hacer locuras juntas de maquillaje Y es mi socia porque siempre se apunta a todas mis locuras Sobre todo de Halloween Ay, sí Qué rechazo de años Vale Yo correcto la punta para también, ¿eh? Dale Hoy estamos haciendo todo lo que tú no haces normalmente Exacto Sí, el look que vamos a hacer es algo que no me he hecho nunca que son ojos súper hiper mega ahumados oscuros y labios oscuros Bueno, tú lo subes hasta la ceja que es lo divertido Que parece un palo Estamos haciendo rollo, pues eso, Instagram Los maquillajes otros de Instagram que van todas iguales Y todas exageradas Pero que fingen que eso es lo más grande del mundo Oh por Dios, me puedes hacer los morros león Y tal, hombre Tú no querías contouring Sí, sí, yo quería contouring Estamos improvisando aquí unos vídeos Oh my God, ¿pero esto qué es? La visita al... Al cirujano Estás dibujando, me estás haciendo... Ahora me vas a cortar la cara o algo Oh my God, qué miedo Sí, 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 totalmente Patricia Patricia Appreciate it ¡Suscríbete! ¡Impregnamos la gorla de pelo! ¡Ay, de pelo! De polvo Y básicamente lo vamos a poner en las zonas donde hemos puesto iluminador o corrector clarito que es aquí, aquí debajo, aquí, la nariz y la frente Es que esto tienes que pensar que la gente lo hace, ¿sabes?, en su día a día ¡Claro! ¿Qué coño? ¿Por aquí? ¿Qué? Así de divina Vale, pues ahora vamos todos los ojos ¡Oh my god! ¡Oh my god, no hombre! ¡Más grave! Crema primero, cerramos los ojos y pon todo para el lado ¡Hasta luego! ¡Vale, yo creo que ya podemos quitarle algo! ¡Oh my god! ¡Y lo bueno y todo! ¡Ya has tirado nada! Eso sí, noto la cara, cartón. No, 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 es natural y fresco. ¡Joder! ¡Vale! ¡Vale, vamos a hacer patro de la gente. ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! Venga, te pongo esto y lo empezamos. Me he enfermado. Por supuesto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me va a hacer el labio muy oscuro! ahhh No enfoces Está en foco fijo Está en foco fijo ¿Es algo odio? No me hagas No me hagas No, no me hagas No, no. Pues este es el resultado. El baking este, no. No, porque básicamente tengo toda la zona donde hay polvos como súper encascarillado. No, porque básicamente tengo toda la zona donde hay polvos como súper encascarillado.